Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar de la cuenta de ahorros de vivienda. Acá tengo las dos tarjetas de nueva hornada que están dando, la roja y la negra. También tengo esta, vamos a hablar también de la maestro. Y vamos a reaccionar a la página web. Vamos a contrastar lo que hice la página web versus lo que yo he tenido como experiencia. Así que, vamos con la intro. Primero que todo, voy a hablar de las tarjetas. Voy a hablar primero de esta tarjeta. Y les voy a contar que en la vivienda tienen una maña muy horrible de que cuando vas a su cursal para abrir una cuenta, te hacen conectarte al wifi de la oficina, descargar la aplicación de vivienda y registrarte. Hasta ahí tú dirás, bueno, ok, eso lo hacen en todas las oficinas. Y generalmente, pues, así es como se están abriendo las cuentas en la vivienda. No hay forma ya de abrirlas en su cursal. Sí, bueno, no, en su cursal se abren algunas de un tipo. Por ejemplo, hay una que tiene esta tarjeta, Visa, esa, solo se puede abrir en su cursal y es para personas jurídicas, creo, una vaina así. No sé, el punto es que te hacen abrir la cuenta desde el banco, pero desde tu celular, algo que tú podrías haber hecho en tu casa. Cuando llegas al punto de solicitar estas dos tarjetas, te dicen, ¿sabes qué? Omite. Así, le hacen omitir porque la chica te dice, no, ¿sabes qué? Dale en omitir. Yo acá te genero una tarjeta y tú dices, ah, bueno, me genero una tarjeta. Cuando saca esta vaina y te genera esa porquería sin tu nombre, porque no tiene nombre, te lo hacen escribir atrás con un charpi, es una cosa horrorosa. Pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Esta es fabricada por Gemalto. Primero, es de la red Cirrus, acá está la red Cirrus, una tarjeta. No puede comprar por internet. Antes, DaviPay tenía una aplicación que se llamaba DaviPay. DaviPay te generaba una tarjeta Mastercard virtual. DaviPay, esa aplicación murió. Aunque las tarjetas virtuales que tú generaste viven ahora mismo en la aplicación DaviPay, que a propósito están mandando correos diciendo que esa tarjeta también la van a eliminar, la van a ahorrar. Creo que se la están mandando a los que ya tenemos las tarjetas nuevas, pero aún así creo que también a los que tienen esta le están diciendo, bueno, papito, a migrar. Bueno, los que ya están en campaña. ¿Por qué? Esa es otra. Si tú tienes esta tarjeta, tienes un mes, están en el banco, no puedes hacer el cambio a esta. Porque te toca esperar a que DaviPay te meta en la campaña de migración. Entonces ahí tenemos otro problema muy grande. Bueno, hasta ahí como que la experiencia está un tanto rara si te dan esta tarjeta porque la aplicación que te permitía generar tarjetas virtuales ya no existe. La que tenías en la aplicación DaviPay ya murió. Pero esta tarjeta tiene una ventaja muy grande y es que tiene para viajar en Transmilenio o en transporte. Esta venía en rojo y en negro, me acuerdo. Igual que estas dos, que viene una en rojo y negro. Esta también tiene una oriente roja. Entonces, bueno, podías viajar en Transmilenio en el caso de que vivieras en Bogotá. Hasta ahí, no hay problema. Si alcanzaste a tener DaviPay, podías comprar en internet con los números de tu tarjeta Mastercard. Hasta ahí, bueno, se vale. Después de afrontar todos esos inconvenientes, pues te meten en una campaña con las tarjetas Mastercard y ya puedes tener estas. ¿Qué pasa? Estas ya no tienen la función de Transmilenio. O sea, otro punto negativo. Otro trauma. Estas ya no tienen Transmilenio. Por ejemplo, esta, la de Bancolombia que voy a revisar. Esta es de Transmilenio. Creo que esa tarjeta está acá. Acá está. Miren. Tiene la función de Transmilenio. Entonces, pues para que estas no la tengan, pues no sé. Se me hace como... Bueno. Esta te la dan en oficina o te la envían hasta la casa. Si te la dan en oficina, es muy probable que no te llegue con el nombre y te lo hagan escribir con un Sharpie. Aunque hay oficinas que ya están imprimiendo, que ya tienen la impresora de tarjetas. Así que, pues, por ese lado también está bien. Y esta que sí o sí te la mandan a la casa. Esta ya no la pueden generar en oficina porque esta viene troquelada y no todas las oficinas pueden troquelar. Edwin. ¿Entre esta y esta puedo escoger alguna? No. No las puedes escoger. Te las dan al azar. Entonces, hasta ahí, pues. Tarifas de la tarjeta. Retiros en cajeros nacionales e internacionales con estas tarjetas vale 5,650 pesos. También la consulta de saldo vale exactamente lo mismo. En el caso de que tú compres en el exterior con estas tarjetas, vas a la tasa de Mastercard del día. Pero en el tarifario de la vivienda no hay una sobretasa a las compras internacionales. Así que, pues, bueno. Cajeros. Cajeros tiene 2,700 cajeros de vivienda a nivel nacional. Estas son tarjetas débito clásicas. Así que no tienen como algo especial. Y tiene 670 oficinas también de vivienda sucursales. Entonces, hasta el momento quedamos bien de datos técnicos. Vamos a ver así a la página. Vamos a aprovechar estos minuticos que nos dan. Y les voy a contar qué cosas tiene, qué cosas no tiene. Una cuenta de ahorros disponible para personas naturales que tengan cédula de ciudadanía como documento de identificación. Ok, acá ya nos están diciendo colombiano. Características de la cuenta. Es una cuenta que solo se puede abrir con el celular. No puedes abrirla en sucursal. Si no tienes celular, F. Si tienes, por ejemplo, una flechita, entonces también como para que lo mires si vas o no vas a pedir una cuenta a la vivienda. Porque si llegas con una flechita, lo primero que te van a decir es no. Conectate al Wi-Fi, descarga la aplicación de la vivienda y si no, pues paga el achino. La cuenta móvil es de manejo individual, o sea, solo es mía. El medio transaccional tiene, creo que 5. La tarjeta, los cajeros, el teléfono rojo, la página web y la aplicación. Muy completos por ese lado. Tope transaccional. Esta cuenta tiene un tope transaccional de 80 millones de pesos. Claro que lo puedes quitar yendo a la oficina pidiendo, por favor, que le quiten el tope transaccional a la cuenta. También si te pagan la nómina, una empresa que te pague la nómina con la vivienda, también ya le quito el tope a esa cuenta. Si la cuenta móvil se abre por un cliente antiguo, este tampoco tendrá el tope. No sé que es un cliente antiguo para la vivienda, así que, o si uno gana antigüedad y le quitan el tope, realmente no lo sé. Los beneficios que es pagar por PDC, exonerar 4 por 1000, débito automático, pagar servicios, transferencias gratis, que retiras con código. Ok, está muy completa en beneficios también. Requisitos y pasos para acceder al producto. Este producto solo es para colombianos, personas naturales. Documentos requeridos. Cédula de ciudadanía. Un teléfono con internet. La aplicación de vivienda. Y focacateras. Ahí le dan la cuenta a cualquiera. Requisitos y pasos para cancelar el producto. Debe ser tú. Llamas en sucursal, en página web. Ahí te pueden cancelar el producto. Derechos y obligaciones. Eso es algo legal. Tarifas y costos. Hay dos tipos de cuentas en móviles de la vivienda. Una de $2,000 y una de $10,000. ¿En qué es la diferencia? Que la de $10,000 tiene transacciones en la oficina de la vivienda. Y la de $2,000 es muy probable que todo lo tengas que hacer desde la aplicación de la vivienda móvil. Que ahí puedes pedir extractos, puedes pedir certificados, pasisalvos. Así que pues no está como tan, tan, tan mal. Transacciones no incluidas en ambas. Retiros en ATM de otras redes nacionales e internacionales. Y las consultas. Ya les había dicho que vale $5,600 y pégale. Esperen, yo vuelvo a revisar. ¿Cuánto es que vale? $5,650 pesos. Y las transferencias ACH tampoco están disponibles. ¿Qué son las transferencias ACH? Son transferencias que están automatizadas. Por ejemplo, cuando una empresa paga nómina. Eso es una transferencia ACH que está automatizada. Acá nos da como los cálculos de rendimiento. Pues X, manejo seguro de productos y servicios. Acá tengo otra cosa. Y es que esta cuenta está muy insegura. Entras con tu número de cédula y la clave que pongas. No tiene doble factor de autenticación. No tiene nada de eso. Entonces es muy... Ok. ¿Dónde está la seguridad? He hecho compras en PSD de hasta $4 millones de pesos. Pongo el número de cédula, la clave. Da ok. Pago. Me mandan el mensaje. Y me quedo... Eso es muy inseguro. La vivienda te avisa cuando entras al teléfono rojo. Cuando entras a la página web. Cuando entras a la aplicación. Te manda un mensaje que dice. Has ingresado con éxito. Pero si tú estás durmiendo. Imagínate durmiendo. Ya. Ese mensaje no te llegó. ¿Por qué? Entonces. Ahí también como que... La vivienda tiene esa famita. De que por la noche hay desvergues con la plata. Se pierde. Y al otro día ven los mensajes. Se infartan. Sacan créditos a tu nombre. Porque con esa clave. Y esa... O sea con la cédula y la contraseña. Se entran a la vivienda. Y mismo tú puedes pedir el crédito. Así. Pum, pum, pum. Es una cosa muy rara. Contratos y reglamentos. Lo mismo. Y protección al consumidor financiero. Como que... Algo... Formalidades. A ver. Cositas que he anotado. Ya les dije que la cuenta es. La vivienda móvil de 2.000 pesos. Pero la cuota de manejo no es 2.000 pesos. Es 2.000 pesos. Masiva. Es aproximadamente como 2.380 pesos. Que vale la cuota de manejo. Los retiros se hacen con tarjeta con código. En la franquicia de la tarjeta es MasterCard y Maestro. Hasta ahí. Ok. Número de cuenta. Te van a dar un número de cuenta normal. Te pueden dar en la aplicación nanocréditos. Y créditos de libre consumo normal. Si tú tienes David Plata. Y te dan un nanocrédito. Se va a desaparecer de David Plata. Todo lo relacionado al nanocrédito. Tú no lo vas a poder pagar. O sea. No lo vas a poder hacer a uno al capital ni nada de eso. Sino que vas a tener que pagarlo como lo pactaste. Pero si tienes la vivienda. Ese crédito te va a aparecer en la aplicación de vivienda. Y si le vas a poder hacer a uno al capital. Y lo puedes pagar antes de tiempo. También pues los créditos de libre consumo normal. Van hasta 40 millones de pesos en la aplicación. Puedes traer plata mediante Paypal. Las transferencias. Ojo con las transferencias. Puedes hacerlas a bancos nacionales. A billeteras nacionales. Como por ejemplo. Neki. Movi. Walla. Todas esas. Puedes hacer transferencias. Las transferencias programadas. Como les dije. Las ACH. Tienen un. O bueno. Pueden tener un cobro adicional. En los envíos de dinero. A otro país. Y las remesas que a mí llegan de otro país. A mí. Se hacen mediante el código SWIFT. Pero pregúntenlo en el chat. Pregúntenlo en el teléfono rojo. O sea. Pregúntenlo en los dos lados al mismo tiempo. Porque. Tienen el de Bancafé todavía. Y varía según la. La región. O sea. Hay un código SWIFT para Bancafé en Medellín. Y un código SWIFT para Bancafé en Bogotá. Entonces es muy raro. Ustedes pregunten. ¿Cómo va el asunto ahí? El servicio de atención al cliente es por teléfono. Por chat. Y por redes sociales. El teléfono rojo. Es muy completo. Es muy rápido. Yo no he tardado más de 30 minutos. Haciendo. Algo. En el teléfono. O en el chat. Una vez. Se me perdió la tarjeta. Era cuando existían de esas tarjetas. Se me perdió. Y yo llamé. Solo 10 minuticos. Y de una fue. No. No pasó como. A mayores. Ni pasó nada más. Fue muy rápido. Funciones adicionales en la aplicación que yo quiero destacar. Puedes renegociar créditos en mora. Puedes pedir tarjetas de crédito. Puedes pedir créditos de libre inversión. Activar el modo consumo. El modo consumo. El modo viaje. Puedes activar el modo viaje. Dios mío. En qué estoy metido. Puedes activar el modo viaje. Por si sales del país. Muy importante. Puedes comprar sin fila. Desde la aplicación. Te va a dar como lista de restaurantes. En los que tú puedes comprar. Llegar, reclamar e irte. Eso es una herencia de DaviPay. DaviPay era la que podía hacer eso. Pero esa aplicación. Como les dije. Ya no existe. Así que lo migraron a la aplicación. De DaviVienda. Puedes activar las tarjetas. Que pues obviamente. Te mandan. Y puedes comprar seguros. Y hacer inversiones. Las inversiones. Si puedes invertir. Desde la aplicación de DaviVienda. Por ejemplo. Puedes abrir. No sé. Fondos de inversión. Hay un fondo de inversión. Que llama Davuturo. Ese lo puedes abrir. Desde la aplicación. De todos modos. Ellos calculan. Como es tu riesgo. Cuanto estás. Dispuesto. Como a arriesgarte. Y te ofrecen. Como un fondo de inversión. Dependiendo de eso. Yo tengo. Un Davuturo. Como en lo más rasito. Así que. Pues X. Y nada. Si quieren. Algo específico. Como como traer dinero. De Paypal. La vivienda. Como abrir. El fondo de inversión. Cosas así. Me pueden comentar acá. Y luego. El video después. Yo solo les quería comentar. Como. Como ha sido la global. Con esta cuenta. El video está muy largo. De todos modos. Esta es como. Mi review personal. No estoy. Viendo la página web. Y diciendo. Oh si. Esta cuenta. Tiene tal tal tal. No. Acá mezclé la página web. Con mi experiencia. Con las tarjetas que he tenido. Y bajo qué circunstancias. Se han asignado. Como me he ido con ellas. Así que pues. X. Muchísimas. Muchísimas gracias. Por ver este video. Y nada. Hasta la próxima. El siguiente banco. Va a ser. Recuerden que. Ya revisamos. Alulo. Así que pues. También está. En este canal. Muchísimas gracias. Por ver este video. Hasta luego. Hasta luego.